¡Bienvenido a un país! ¡Bienvenido a Nuevos Balones! ¡A la nueva TV Argentina! Y como siempre le digo, ¡chicos lean! ¡Hoy tenemos una presencia internacional! ¡El participante número uno viene de México! ¡Se llama Luismi! ¡Adelante! Es un placer estar acá contigo. Tienes una cara conocida. No eres profesional, ¿verdad? No, no soy profesional. ¿Es la primera vez que estás en televisión? Es la primera vez. No, me voy a creer, ¿eh? Porque no se puede participar acá. La regla, el escribano, se está todo. Es decir, que no hay debuta. Bueno, ¿qué me voy a cantar? Un tema que es nuevo. Ahora te puedes marchar. Bueno, tome el micrófono. Suerte en su carrera. ¡Música maestra! ¡Música maestra! ¡Música maestra! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amarte Ahora te puedes marchar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, pibe! ¡Muy bien estuviste, eh! ¡Dónde está Pabella! ¡Por favor, Pamela, haga lo propio! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! Bueno, ahora la participante número dos ¡Roberto, peinesé! ¡Roberto, peinesé, Roberto! ¿Estoy peinada? ¡Sí! ¡La señorita Lola de Parque Patricio! ¡Cómo le va, Pebeta! ¡Cómo anda! ¿Tiene usted? Muy bien, ahora mejor con una preciosura ¿Ya tendría dos, una más? Gracias, mi amor Usted, usted tampoco es profesional, ¿no? No, mi vida, estoy en un tema ahora Tiene una cara conocida Yo soy de la zona y hago la zona, nada más Ah, trabaja en la zona Bueno, chicos Entonces vamos con la señorita Lola ¿Qué me va a cantar? Peiname la nutria ¡Muy bien! ¡Muchas suerte! Éxito en su carrera ¡Más suerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bainame la nutria! ¡Bainame la nutria! Y vos me dijiste, ¡Ey! ¡Bombón! Agarra mi comadreja, agarra mi comadreja Y que se comenta que a mí toda mi zona me quieren vacunar ¡Me quieren vacunar! Porque a mí me gusta dura Porque a mí me gusta dura Y que se comenta que a mí toda mi zona me quieren vacunar ¡Me quieren vacunar! Porque a mí me gusta dura Porque a mí me gusta dura ¡Bainame la nutria! ¡Eso! Muy bien, señorita, muchas gracias por su presencia Está muy difícil, Guantén, está muy difícil, Pamelita Vamos a ver quién es el acreedor del ventilador coloreste Para que se ventilen lo que quieran ahí Para que lo deseen, lo mostramos un poquito ¡Aplausos participante número uno de México! ¡Bravo! ¡Juila! ¡Aplausos para la señorita Lola de Parque Patricio! ¡Bravo! Me parece que no hay ninguna duda ¡Se ganó el ventilador coloreste! ¡Hasta la próxima y nos vamos bailando! 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 Gracias.